En serio Regina con inteligente que sos te parece que la mejor idea para probar los poderes de Klaus es ponerlo a que lo choque mil veces en el medio de la ruta la cantidad de accidentes de tránsito y gente herida que va a haber y la cantidad de autos que no están parando y se están rompiendo me pongo nervioso ¡Pégale un tiro mejor! ¡Aló gente! Bienvenidos a un nuevo video de Leon acá en mi canal Leon de la Sabia donde yo hablo de cosas que me apasionan y la serie de Umbrella Academy es una de esas cosas en este video voy a estar hablando completamente con spoilers sobre la tercera temporada que salió ayer en Netflix voy a estar recapitulando y analizando ciertas cosas desde mi punto de vista alguien que no leyó los cómics pero si vio la serie y le gusta obviamente que también me gustaría saber cuál es tu opinión sobre no solo la temporada sino el video y qué teorías locas tenés sepan también que en unos días vamos a estar haciendo el debate sobre la serie síganme en mis redes sociales que voy a estar avisando ahí el video va a estar dividido en partes tanto en la línea como en la descripción por si quieren ir directamente a alguna y voy a estar empezando con lo que es mi opinión y análisis general de la temporada me gustó, no fue la mejor temporada para mí hubo momentos emotivos, muchos momentos graciosos, muy divertida de ver, no me aburrí en ningún momento hubo giros interesantes principalmente con Víctor, con Allison que no lo vi venir revelaciones también con número 5 y ni hablar de que por suerte Hargreeves, Hargreeves, Reginald Hargreeves lo voy a decir diferente en todo el video Reginald volvió a ser importante y eso me gusta ahora, también tuvo sus cositas, por ejemplo, tuvo momentos medio flojos con el CGI con los efectos visuales, con pantalla verde que se notaba y muchas cosas medio blurreadas de fondo para que no se note tanto pero igual se nota pero por lo menos el resto del apartado visual bastante bien y la música me sigue pareciendo una de las mejores cosas de la serie hablando de cosas que siempre tiene la serie siempre fue muy alocada, muy flashera, bizarra pero esta temporada se fue a la otra punta una escena por capítulo me parece divertido, llevadero gracioso por ejemplo la escena del baile en el primer capítulo ahora que Klaus después de dos temporadas y media se enteró después de más de 30 años de vida que se murió 56 veces y está aprendiendo a revivir porque a Reginald se le ocurrió hacer que tenga un choque en frente de un montón de autos en el medio de la ruta me parece demasiado alocado, muy difícil de aceptar ya también un montón de otras cosas que pasan simplemente porque tienen que pasar y el guión las quiere así yo te entiendo que es ciencia ficción y la prioridad de la familia y los personajes y eso está muy bien pero para... por tirar unos ejemplos solamente para reírnos no es que estoy atacando a la serie son cosas que cuando las vi dije ¿y esto? la serie arrancó con ellos seis no teniendo un solo peso y dando dos relojes después tuvieron habitación por varios días y no solo eso sino que les hicieron trajes a medida y les daban varios autos para poder recorrer la ciudad Laila que te puedo entender que sabía a dónde caer porque sabía que Diego iba a caer ahí pero después cómo sabía todo el resto de las cosas por ejemplo, cómo sabía que los Sparrow tenían la maleta cómo Laila sabía cómo manejar el Marigold de Víctor cómo los de Sparrow sabían que Laila tenía esos poderes y podía usar los poderes de Víctor me pareció muy interesante de que el apocalipsis de esta temporada sea la paradoja del abuelo y eso creó un Kugelblitz que es la bola de energía pero si la bola de energía se creó por culpa de ellos seis lo primero que tiene que absorber es a ellos seis no lo último hablando de eso se supone que Kugelblitz es la respuesta de la realidad y el universo para romperse por culpa de la paradoja pero no se lleva puesto ni a la otra dimensión del Hotel Oblivion ni tampoco al más allá donde está Klaus y ni hablar de Klaus apareciendo en la otra dimensión porque no solo se regenera sino que puede ponerse en cualquier otro lugar no solo reincorporó su cuerpo sino que lo llevó a otro lado podría seguir con un montón de cosas más y miren que las tengo anotadas pero no quiero que sea negativo simplemente para reírnos la serie cumple con entretener sí pero mierda que se toma atrevimientos para eso por lo menos podemos decir que hay un semifinal feliz con aparentemente todos no teniendo poderes no estando atados y más o menos teniendo casi todos todo lo que querían obviamente que hay cosas abiertas como por ejemplo quiero que vuelva Sloane y quiero saber qué es el Ben que muestran al final que después hablo de eso y quiero saber Hargreeves porque por más de que la temporada la cancelen acá porque no está confirmada la cuarta te puedo entender que este sea un final semi cerrado pero estamos en la temporada 3 y todavía no me dijiste nada del pasado de Hargreeves solo miguitas pasaron 3 años ya voy a tener que esperar otro año más mi indignación crece más rápido que el Kugelblitz pero bueno ahora quiero hablar más que nada de las tramas en específico empezando por la familia me gustó mucho de que varios ya no den abasto con esto de estar en la tercera apocalipsis y que todos tengan como sufrimientos y vivencias distintas de las dos apocalipsis anteriores y de esta por ejemplo número 5 estuvo los últimos 10 días arreglando 3 apocalipsis mientras Allison sufrió 2 vidas perdidas por culpa del apocalipsis me gustó que por fin le dan algo de trasfondo al personaje de Luther que es el más olvidado de las primeras dos temporadas me encantó su relación con Sloane quiero que sigan estando juntos me encantó que en esta temporada pudo ser lo que él siempre quiso ser la persona que unifique al grupo ser el número 1 no solo trató de unificar al grupo con el casamiento y su velorio sino también hablando con cada uno de ellos Víctor que gracias a los eventos de la temporada pasada ahora se siente libre de ser el que él siempre creyó que es y me gustó como la familia se lo tomó no todos de la misma manera pero todos aceptando Diego y Laila que hacían buena pareja y que bueno que hayan vuelto y que ahora está embarazada y que dentro de 6 meses sean padres y ahora estén en un universo donde no tengan poderes para poder vivir la vida me parece como Laila trajo un pibe del año 89 al 2019 y después se murió y es como bueno se murió pero eso sirvió para que los dos superen sus traumas y puedan querer traer a la vida a alguien y protegerlo 5 que después de ser el protagonista en las dos temporadas anteriores acá bajó un poco el nivel porque también bajó sus intenciones de salvar a la humanidad pero igual siempre atento a todos sospechando de el mismo Hargreeves y de Allison tardó en darse cuenta de que Allison era la que hizo el trato con Hargreeves pero fue él el que se dio cuenta la revelación de que él era la que estaba detrás de la comisión el fundador la verdad que me la había visto venir pero estuvo muy bien igual y su actitud de viejo boomer que le chupa todo un huevo me encantó Klaus como siempre disfrutando la vida pero en esta temporada tuvo como superación de varios traumas no solo superó su miedo a los fantasmas aunque no lo vimos charlar con muchos también pudo ponerle tener una mejor relación con su padre porque era el que más digamos había sufrido el tema del padre el resto lo había podido soltar él no tanto lástima que obviamente eso desembocó en que lo vuelvan a traicionar pero bueno y Allison la trama más oscura de la temporada que si me preguntás a mí me gustó ¿cómo la hicieron tan oscura? o sea sí la llevaron muy lejos pero para mí está justificado perdió dos vidas y no solo perdió sus vidas sino que perdió a las dos personas que amaba por culpa del apocalipsis y encima a lo largo de la temporada tratar de bancar esta rabia mientras apoyaba a Víctor y al resto de los hermanos y ver que le mienten que la traicionan que no piensan en ella y ayudarla para recuperar a su familia y todo eso lleva a la bronca acumulada que tiene que termina cagándose a trompadas con Neonazi creo y matando a Harlan fuera de cámara y ni hablar de lo que me pareció más turbio de todo que es prácticamente abusar si no te digo violar a Luther cuando lo obligó a que la bese creo que hicieron un excelente trabajo de hacer un personaje odiable pero por otro lado entendible al punto de que sí traicionó a los hermanos y salió con Reginald para poder recuperar a su familia pero no quería que sus hermanos mueran de los hermanos fue la trama que más me sorprendió sin duda respecto a los otros hermanos los Sparrow la verdad que se los fueron cargando de una manera es que bueno los menos interesantes más rápido se fueron y quedaron los más interesantes que eran el nuevo Ben y Slough pero en general me parecieron interesantes las peleas que tuvieron estuvieron bastante bien hubiéramos esperado más creo ¿no? todos queríamos más pelea pero la idea de que terminen trabajando juntos y las dos familias estén en contra de Reginald me pareció interesante y de que en este universo sean superhéroes que quieren hacer el bien pero por el otro lado son medio forros también fue interesante ahora quiero hablar más que nada de las partes importantes de la trama de esta temporada empezando por el apocalipsis de la tercera temporada que está atrás el Kugelblitz que es esta bola de energía que aparentemente tiene varios agujeros negros adentro y mucho palabra de ciencia ficción que es una bola que está absorbiendo toda la realidad ¿por qué? porque hay un error de cómputos porque hay una paradoja del abuelo que la serie la verdad me encantó como la explicó yo la estudié varias veces porque es un concepto que me encanta y lo hablé mucho en Dark se pasa por la bola muchas otras cosas la serie pero la de la paradoja del abuelo estuvo bien ¿y por qué fue la paradoja? porque Umbrella Academy fue del año 1963 a el año 2019 pero en el año 1989 Harland detectó a las madres cercanas no a todas que estaban embarazadas y sin querer queriendo las terminó matando y no nació ninguno de los seis Umbrella aparentemente las madres que mató estaban en Estados Unidos o alrededores y las madres más lejanas como por ejemplo la de Ben que estaba en Corea no la afectó y esas muertes llevaron a que obviamente no nazca ninguno de los seis y cuando estuvieron en el 2019 obviamente se activó la bola porque hay un error de cómputo no tenían que estar ahí porque nunca tendría que haber existido la solución más fácil cuando hay una paradoja del abuelo es que la línea temporal se arregla pero acá es que se rompe hubo una solución para contenerla un poco pero por desgracia no aguantó y no hay solución para esto lo que sí se puede hacer es usar el Hotel Oblivion ¿y qué es el Hotel Oblivion? que se me lengua la traba para decirlo soy el Leandro que está editando que viene a decir que no solo se me lengua la traba cuando estoy diciendo el nombre del hotel sino que lo dije mal porque es Hotel Obsidian así que ya saben si ven que digo Oblivion en el resto del video en 1918 Reginald Hagrid obviamente recordemos que es un alien que vino hace muchos años a la tierra todavía no sabemos bien por qué pero una idea nos podemos hacer encontró la puerta a lo que parece ser el otro lado donde se hizo la creación del universo para quedárselo protegerlo y obviamente estudiarlo hizo un hotel alrededor para que obviamente esté encubierto por lo que vimos en la escena Reginald hizo el hotel junto con varios arquitectos de los cuales uno era japonés y digo esta información porque en el hotel vimos que había carteles en japonés y también había guardianes samurai no sea cosa de que el arquitecto japonés o alguna otra persona metió esta medida de seguridad para que Reginald no cambie el universo o resete el universo y de hecho capaz es que las jucarachas tengan algo que ver con este japonés y veamos más de esto en la próxima temporada también ¿y por qué digo esto? porque ahora tengo que hablar de el plan de Reginald Hargreaves mejor conocido como el proyecto Oblivion por los indicios que vimos en temporadas anteriores y aparentemente una información nueva que tenemos en esta que fue por ejemplo la charla que tuvo con número 5 Reginald vivió varias apocalipsis también varios fines de universos o por lo menos planetas sabemos que es un alien y aparentemente cayó en la tierra porque necesitaba esta puerta aparentemente entre 1918 y 1989 él llegó a la conclusión de que necesita 7 de estos chicos para poder resetear el universo todavía nos queda la pregunta de si fue Reginald el causante de que estos chicos tengan poderes pero si está claro que él lo necesitaba para esto en la línea de tiempo del universo de la primera temporada de la que la Hombrela Academy es el plan nunca le terminó saliendo ¿por qué? porque el número 5 desapareció y Ben se murió y nunca supimos qué pasó con el resto de los chicos alrededor del mundo también nos enteramos de que Hargreeves en la primera línea temporal había mandado a Luther a que proteja a Abigail porque está en la luna encerrada y también está confirmada muerta en la segunda línea casi lo logra pero Pogo lo impidió drogándolo para que se olvide de todas las cosas que estaba a punto de hacer pero Klaus hizo que deje de tomar las drogas y se despertó y justo esta fue la solución para el apocalipsis del Kugelblitz completamente aparte pero vino como anillo al dedo por ende se ve que hace muchos años que Reginald lo que quiere es reiniciar el universo porque algo quiere evitar o contra algo quiere luchar lo peor es que capaz Reginald sea causante no solo de que los chicos existan sino que también mueran pero él siempre tuvo en su cabeza que los chicos vuelvan a nacer como nacieron al final de la temporada que tengan una vida sin poderes porque por lo que yo interpreto al final del capítulo Reginald está acomodando toda la información nueva para el formateo del universo el motivo por el que yo creo que no quería que Allison esté en los 7 es porque Allison tiene el problemita de que cuando se reseté el universo no va a poder vivir la vida que ella quiere y cuál es la vida que Allison quiere tener a su hija de 2019 y tener a su pareja de 1963 yo interpreto que Reginald en todos los movimientos que estaba haciendo estaba acomodando las cosas para que Ray vaya al 2019 obviamente que me refiero a que está haciendo no solo lo de Ray sino acomodando todos los datos que él quiere y además porque no quería que el cerebro de Allison se resetee claramente los 7 otros hijos se iban a morir pero se iban a resetear obviamente que esto es un planteo filosófico que para mí Reginald no se está haciendo completamente porque las está matando por más de que reinicien y vuelvan a la vida pero Allison se dio cuenta de que no quería perder a sus hermanos a cuesta de su bienestar y por eso es que terminó matando obviamente a Hargreeves y ahí por lo menos ella se enteró de que es un alien alguien que por cierto en la temporada vimos que aguantó sus poderes y aparentemente también los de Luther y para hablar ahora del universo reiniciado o trabajo incompleto voy a estar metiendo muchas teorías en el medio así que si no se quieren potencialmente spoilear ya saben espero que les haya gustado o servido el video si así fue no se olviden de darle me gusta y empiezo con esta teoría falopas en 3 2 1 ok Allison habrá parado a Reginald y habrá reiniciado el universo pero claramente Reginald no terminó su trabajo el universo parece dentro de todo normal salvo por pequeños detalles como por ejemplo de que los hermanos volvieron todos salvo Sloane que capaz que sea lo que quedó incompleto vimos que Luther revivió con todos sus recuerdos pero como todos los hermanos sin sus poderes Diego también recuperó los dedos número 5 recuperó su brazo vimos que aparecieron donde se suponía que tenía que estar el hotel Obsidian noten que la memoria del hotel Obsidian es de la fecha en la que ellos habían nacido y el parque donde está alrededor claramente es muy distinto ¿por qué? porque está lleno de edificios de los cuales Reginald es dueño parece que es multimillonario en los datos que acomodó en este reinicio y no solo eso sino que en este reinicio del universo también está viva su pareja Reginald lo que hizo fue acomodar también la vida de Allison porque hizo que el padre de su hija sea su pareja de 1963 un quilombo muy lindo que obviamente Allison ama pero volviendo con el tema de lo incompleto que quedó no solo debe ser que Sloan no la pudo traer y al resto de los Sparrow no los pudo traer sino que tenemos a dos Ben y esto es algo que la primera vez que lo vi no me di cuenta pero pensándolo después preparando el video dije no para este no es el Ben de la Sparrow Academy no es un Ben reiniciado porque está en Corea en el subte nos están mostrando que es el casi está el mismo en el subte que vimos que en el primer capítulo de esta temporada había nacido no es que el Ben de la Sparrow Academy terminó en Corea no son dos Ben por lo que yo entiendo sería un tercero porque no va a tener los recuerdos del Ben original de la primera y segunda temporada y ya que hablo de Ben obviamente hay algo que tengo que mencionar que se mencionó otra vez y seguimos sin ver que es el evento Jennifer que fue el que en la primera línea temporal fue el que causó la muerte de Ben pero en la segunda línea temporal la de la Sparrow Academy no la causó pero igual hay una Jennifer en el medio porque él la dibujó en la habitación cuando Victor estuvo ahí o sea el Ben de Umbrella y el Ben de Sparrow ambos tuvieron una Jennifer aparentemente uno tuvo un incidente que debe haber sido matarla o sacrificarse por ella y se murió y otro no pero algo me dice que en este nuevo universo reiniciado por ahí conozcamos a Jennifer porque en este caso Jennifer por ahí esté viva o por ahí Reginald se la había reseteado para que la tenga y a ver si en la próxima temporada nos cuentan de una vez cómo fue que se murió Ben quién es Jennifer y por qué Reginald está reseteando todo esto por qué vio tantas apocalipsis contra qué quiere luchar y si realmente quería darle una vida feliz a todos sus hijos sin los poderes o le sacó los poderes para que no lo quieran detener y ojo que no le sorprenda que por ahí Reginald ya había logrado reiniciar el universo pero había fallado anteriormente y por eso está intentando de vuelta yo creo que si hay otra temporada que espero que lo haya va a ser la última porque ya no da para sostener otra vez lo mismo porque el hecho de ver que la familia otra vez se separó al final un poco me jodió no lo voy a negar seguramente que la próxima temporada otra vez van a tener que decir che tenemos que salvar al mundo porque está todo mal pero yo tengo una vida feliz no pero yo no quiero porque Diego y Laila van a tener a su hijo seguramente va a haber un salto de tiempo en el que ya es bebé Allison va a estar con su hija y su pareja obviamente no va a querer salvar el universo porque está todo bien pero Luther va a querer cambiar el universo por Sloane Victor va a querer cambiar el universo seguramente por Harlan y Sisi y vamos a ver número 5 que postura toma porque ahora no es un universo en donde él sea el fundador de la comisión de hecho en este universo no va a existir una comisión nadie va a viajar en el tiempo así que la próxima temporada va a ser una temporada sin muchos poderes mucho más íntima aparentemente y me gusta este conflicto de ver qué tanto van a extrañar a sus poderes o no porque Klaus estaba como notando la pérdida de los poderes pero creo que eventualmente los van a recuperar para una pelea final contra un super caos al que Reginald le tiene miedo o algo así y el dato de que Abigail es muy importante al punto de que en la primera línea temporal Reginald lo dejó a Luther protegiéndola por más de que ella esté muerta y hizo todo esto para reiniciar el universo para que ella esté obviamente que va a ser muy importante y no vamos a enterar por qué y bueno gente hasta acá llegaría el video que tenía ganas de hacer espero que les haya gustado o servido si así fue no se olviden de darle me gusta que en serio sirve un montón si son nuevos acá tienen el botón para suscribirse y enterarse cuando suban más videos como los que van a estar apareciendo acá de otras series o películas que estuve viendo últimamente como siempre muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lear y nos vemos en el próximo